9 y 40 minutos, abrimos el último bloque de este tramo de desayunos informales, nos queda una conversación más por delante. Así es, la asociación Down del Uruguay dio a conocer recientemente los datos del segundo relevamiento que realizó a nivel nacional, el cual mostró que menos del 10% de las personas uruguayas con síndrome de Down logra trabajar en la actualidad, además también informó que el 50% de ellos, que son mayores de 15 años, no termina la escuela. Vamos a recordar que en nuestro país hay una población total de 2.200 uruguayos con esta condición, así que para conocer más en profundidad este estudio, vamos a recibir ahora en la mesa a Estela Brochado y a Gabriel Álvarez, ambos integrantes de la asociación Down del Uruguay. En primer lugar, bienvenidos. Bienvenidos, gracias. Estaba muy sorprendida porque el último estudio que se hizo en este sentido a nivel nacional fue hace 23 años, lo cual es un montón de tiempo. La primera pregunta es, bueno, ¿qué podemos decir de este nuevo proceso que se acaba de concretar, que han transitado? ¿Y por qué pasó tanto tiempo de la última investigación que se realizó? Bueno, es un poquito, tendrías que preguntárselo al Estado. El primero también fue a iniciativa de la asociación Down del Uruguay y este fue no solo a iniciativa de la asociación Down del Uruguay, sino totalmente financiado por la asociación. Está bien, es competencia nuestra el saber cuántas personas hay, luchar por sus derechos, pero bueno, nos hubiera gustado que hubiera más participación del Estado, si bien el INE nos ayudó, ahora Gabriel que sabe más de la parte técnica les va a explicar qué fue lo que nos brindó el INE, pero bueno, esa es la realidad. Es la sociedad civil la que siempre termina luchando por los derechos de los colectivos. ¿Cómo fue el trabajo para llegar a estos datos? Bien, como decía Estela, el INE apoyó en la parte del diseño de la muestra y la estimación de la población y equipos consultores realizó el campo. Ahora, o sea, no es como un censo, es una muestra y una proyección, digamos. Exactamente, sí, exactamente. El tipo de muestreo que se utilizó es un tipo de muestreo que se utiliza para poblaciones reducidas y ocultas, ¿bien? Que son las condiciones que cumplen nuestro colectivo. Entonces, el INE apoyó en esa tarea y por supuesto que la necesidad de contar con datos que nos ayuden a comprender la situación del colectivo, porque es muy diverso y está muy disperso en el territorio nacional, en situaciones diferentes, conocimiento que nos ayude a desarrollar acciones que estén ajustadas a las necesidades y a las situaciones específicas. Lo mismo que a la hora de conocer en qué medidas se están cumpliendo los derechos que garantiza la ley. Ahí justamente a los derechos es donde quería ir primero, porque uno de los números fuertes que se ve en el estudio es que la mitad de los chiquilines mayores de 15 años no termina la escuela, la escuela primaria. Y lo fuerte de este dato, que es la no finalización, me lleva a preguntarles por el inicio, porque yo sé que en muchos casos no hay cupo, estoy poniendo las excusas que todos sabemos que se ponen, ¿no? No hay cupo, los maestros no están preparados en esta escuela, mejor otra escuela. Las situaciones por las que atraviesan los padres con niños, con síndrome de Down, a la hora de iniciarlos en los estudios, son múltiples y las excusas sobran. Entonces les pregunto cómo está la situación a nivel público y también a nivel privado. Si hoy una familia con un niño con síndrome de Down quiere empezar la escuela, que el niño empiece la escuela, ¿qué es lo que pasa? ¿Con qué se encuentran? Se puede encontrar con todo eso que dijiste tú, que es absolutamente contrario a la ley, no solamente a la Convención de los Derechos del Estado Uruguayo, no el gobierno, el Estado Uruguayo firma en 2008 y se hace ley por parlamento, sino también a la Ley de Educación, que es algo propio del país. Entonces todo eso que tú dijiste, a todo eso se enfrenta. Entonces nosotros, la asociación, junto con el Grupo de Trabajo, que en el MEC, nosotros participamos junto con el Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva del primer protocolo del 2017, del segundo protocolo que terminó el año pasado, del protocolo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuyo hashtag es no pueden decir que no, todo eso es maravilloso. Pero sigue pasando. Sigue pasando. Entonces, a la luz de eso, yo me traje como algunos apuntecitos acerca de lo que se cumple y no se cumple de la Convención, para que ustedes se den cuenta de qué más leyes maravillosas tenemos y cómo hacemos agua. El capítulo de la educación es un capítulo que es tan vasto que le voy a pasar a Gabriel la posta en ese sentido. Cuando nace un niño o una niña con síndrome de Down, hasta el día de hoy, la mayoría de esa noticia está dada terriblemente. O sea, hay casos y casos, por supuesto, como en todo, pero no se ajusta al derecho del niño y la niña por nacer. Yo no voy a entrar en consideraciones si la ley de la interrupción del embarazo es buena o mala, eso no me corresponde. Lo que sí pedimos es que cuando viene un niño con síndrome de Down, no sea el factor para que el médico diga, va, mejor no lo tengas. Porque esa es la realidad. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. O sea, nosotros queremos decirles que nuestros hijos no son desechables. ¿Entienden? No vienen defectuosos. Yo tengo un hijo de 26 años que estudia y trabaja, que es lo que la mayoría de las familias queremos para nuestros hijos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto de entrada? No, mirá, mejor no porque... Y hay otro paso posterior, corregime si me equivoco, que es cuando llega el niño, cuando nace el niño, la forma en la que a veces los médicos le transmiten a sus padres Esa transmisión es tanto antes de que nazca el niño a después. Imagínense que cuando yo tuve el mío, eso del diagnóstico prenatal, esas cosas no tenían. De todas maneras, el informe señala que más del 80% de las familias se entera de esta condición al momento del nacimiento. Lo que debería de ir acompañado de una amorosidad por parte del equipo, ¿no? Tenemos una ley. Lo que pasa es que ese porcentaje se basa en que los que se enteraron antes, la mayoría decidieron interrumpir. Muchos decidieron interrumpir el embarazo. Bueno, claro. Son pocos los que... Ese es otro. Esa es otra cuestión. Por eso... Algunos quizás aconsejados, otros por... No, no, la mayoría aconsejados, seguro. Bueno. Me permito ser muy directa y la mayoría aconsejados. Es lo que usted decía. No, mejor no porque mirá, quién sabe va a tener esto, 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 esto. Esto puede tener esto, 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 esto. ¿Y qué pasa? Un hijo que tiene una cardiopatía que ya se sabe inútero, lo operan, ¿verdad? Dentro de la barriga de la mamá. Y los nuestros, ¿por qué no? Porque los desechan. Y perdón las palabras, pero es como... Como es lo que yo siento desde el lado... En mi caso no fue así. Pero bueno, hay muchos casos que sí. Yo conozco el caso de una nena que tiene 3 años, su mamá va a cesárea, y la doctora, imagínense, ¿no? Cesárea, despierta. Nace la nenita con síndrome de Down y la médica le dice, bueno, ¿y por qué no te hiciste los estudios? A ver, ¿ustedes se imaginan el nivel de violencia obstétrica que hay en ese momento? Impresionante. Entonces, de nuevo, no demonicemos a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, pero que este no sea el factor. Que no sea todo horrible. Nosotros con el diario del lunes podemos decir que estamos felices con nuestros hijos, pero justamente porque tenemos el diario del lunes, sabemos que pueden. ¿Entienden? Sí, pero para eso tienen que tener oportunidades. Y tienen que hablar, y tienen que acercarse a los colectivos, porque solo desde los colectivos, que somos los que estamos luchando por nuestros hijos, es que sabemos lo que pasa. ¿No? En el relevamiento que hicieron ustedes, ¿cuáles eran los datos que más le preocupaban o que más atención querían poner para ver qué era lo que estaba pasando? ¿Con respecto a esto? Exacto, al relevamiento. Hay un montón de información vinculada a la educación, vinculada al trabajo, vinculada a la esperanza de vida, vinculada a en qué momento se enteraron. ¿Ustedes ahí, cuáles son los datos que les parecían más importantes? Bueno, uno que fue lo que dijo ella, el de la educación. Porque el del nacimiento, ya tenemos una ley bárbara, que la pueden buscar, es la ley 2000, 2000-2014, que la llevó adelante la senadora Sanguinetti. De nuevo, la comprende dentro de las generales de la ley, entonces es lo que hace. En cuanto a educación, nosotros sabíamos que estaba pasando esto, pero una cosa es saber y otra cosa es verlo, palparlo. Que nuestros hijos no terminan la primaria, un montón de ellos. Sí, muchas familias, incluso algunos docentes, se acercan a la asociación solicitando apoyo en momentos de inscribirse y comenzar a participar en la escuela, en el colegio. Y sabemos también que muchos se acercan porque enfrentan situaciones de discriminación. Pero verlo en los datos, cómo se extiende la situación a todo el colectivo, eso impactó. No solo la finalización de la escuela primaria, tomen en cuenta que tan solo el 6% llega a completar la educación media básica. de los que tienen entre 15 y 24 y entre 25 y 34. Y el Estado está obligado a cumplir con el derecho de la educación. También hay otros datos muy preocupantes. Tan solo el 2% llegó a culminar la educación media superior. ¿Sí? Y las razones por las que muchos de ellos dicen que no trabajan, sobre todo en las generaciones más jóvenes, es por falta de capacitación. Que no trabajan ni buscan trabajo. Hoy mencionabas que el 10% Menos del 10% trabaja actualmente. Pero entre todos los mayores, menos del 20% trabaja o trabajó alguna vez. ¿Bien? Hay otra ley que se incumple. Sí. Esa es una ley que se incumple para todo el área de discapacidad. Aprovecho para decir que antes el 4% era para las vacantes y ahora desde la Oficina Nacional de Servicios Civil se cambió esto y no es solo para las vacantes, sino también es para todos los cupos acercenados. ¿Por qué no ingresan al Estado? Educación. El Estado exige, en la mayoría de los casos, una escolaridad de término de bachillerato. Como ustedes ven, eso no está pasando ni va a pasar a largo plazo. Esta percepción que dice Gabriel es importantísima porque las generaciones, digamos, más veteranas percibían que no llegaban al trabajo por su discapacidad o por enfermedades comórbiles a su discapacidad. Los más jóvenes dicen que falta capacitación. O sea, su visión no es su discapacidad, no es que sea un trabajo suyo. Es un trabajo de la afuera y es así como se tiene que ver. Desde el paradigma social tiene que ser el afuera el que brinde los ajustes razonables para que las personas con síndrome de Down, en este caso, y todas las personas con discapacidad en general puedan acceder a la educación para poder después acceder al trabajo. Las limitaciones en la educación para llegar a ese nivel, ¿cuáles son los principales factores que los expulsan del sistema educativo en secundaria? Y la primera línea. La maestra, no la maestra, perdón. El sistema educativo y después cada institución educativa en particular. Y las propias instituciones se vuelven reactivas, digamos. O sea, ¿son las instituciones que no los aceptan? ¿Cómo se da eso? Son las instituciones que te dicen, ya no te dicen de manera directa, acá no puede. Son las excusas de las que hablaba Paula. Exactamente. Es mucho más sutil, pero es lo mismo. Pero eso en centros educativos públicos, públicos, privados. Sí, claro. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que en muchos lugares le dan la bienvenida. Pero la cuestión es, ¿en qué medida una propuesta educativa está pensada para una aula diversa? ¿En qué medida una propuesta educativa comprende que los niños y los jóvenes que están en las aulas tienen muchas, existe mucha diversidad en la forma de acceso al conocimiento, en sus capacidades cognitivas? Entonces, ¿cómo se generan propuestas que comprendan la situación de esta diversidad? No es solamente darle la bienvenida. No, darle la bienvenida es tenerlo dentro de una clase a un niño. Pero no como florerito. Claro. Un niño que tiene, como dice él, una diferencia, una diversidad cognitiva con otros. Pero no solamente los que tienen síndrome de Down tienen diversidad cognitiva. Pero ahí ni tampoco es inhabilitante a conseguir logros. No, claro, no es inhabilitante. ¿En qué medida los entendemos como personas que realmente pueden aprender? Exacto. ¿Sí? ¿Y en qué medida entendemos qué es lo que pueden aprender? Ahí hay otro débil sistema educativo, pero más en la formación de los maestros y los docentes. Bueno, pero formación en cuanto al paradigma de la diversidad. Porque una maestra se forma para dar clase a muchas edades y a muchas cogniciones hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, teóricamente, dentro de la didáctica, ¿está la didáctica? La didáctica es esto, el poder enseñar, ¿no? A muy grandes rasgos. Entonces, yo ahí soy un poquito crítica. Yo no creo que el maestro o la maestra no estén formados. Porque cuando uno va y les dice, ¿podrías hacer esto, esto? Ah, pero yo sé. Sí, claro que sabes. Es cuestión de ponerte un poquito a pensar. Cuando planifico, ¿se acuerdan la maestra y la planificación? Bueno, planifico para la diversidad. Y ahí está la base del diseño universal de aprendizaje. Que planifico para que sea accesible a todos. Porque no solamente las personas con síndrome de Down pueden tener una discapacidad intelectual. La maestra te dice, tengo tren, porque además nuestros hijos son tratados como la inclusión, entre comillas. No tengo 30 niños, tengo 29 y la inclusión. No, tú tenés 30 niños. La inclusión ya por sí es una cuestión que es muy segregadora. Yo tengo 30 niños en aula. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil. ¿Quién dice que va a ser fácil? Pero cuando exigen el magisterio, que exija al Estado que le ponga a alguien que lo ayude. No este niño en particular. A la maestra, que supongo yo, necesita ayuda para toda esa diversidad que tiene en aula. Pero no cargar a la familia. Porque cuando ingresa un niño usuario de silla de ruedas, ningún centro educativo le pide quedarme al papá, a la mamá, a la rampa, ¿no? Nadie le dice, mira, trae un albañil y hacete la rampa. No. Bueno, esto es exactamente igual. Solo que es otro tipo de rampa. Las instituciones no brindan acompañante terapéutico en caso de ser necesario, por ejemplo, en general. No. Es más, no deberías, en el caso de los niños con síndrome de Down, no deberías ser terapéutico. Lo estaba diciendo más que nada sobre las distintas diversidades que hay, las clases que a veces se necesitan. Bueno, pero ese es un punto, porque muchas piden acompañante pedagógico. ¿Bien? ¿Y se les da? No, lo tienen que poner los padres. Ah, piden, ok, está bien. Exactamente, sí. En la mayoría de los casos, o sea, cuando se lo solicita, es algo que debe cubrir la familia. Hay familias que tienen cobertura total por parte del Estado, pero no todas las familias están en condición de cubrir, de recibir esa cobertura o esa ayuda por parte del Estado. Y no siempre esa figura es un acompañante pedagógico. No tienen por qué saber un montón de cosas del aula para poder oficiar de rampa entre el niño y el conocimiento. De todas maneras, para nosotros, el niño con síndrome de Down no deberían, y justamente en inicial que estamos promoviendo, que es que siente pendiente y todo lo demás, no ponerle al lado a alguien que le haga las cosas por él, no. O ella, perdón. Queda muchísimo por avanzar. Esperemos darle más visibilidad al tema para poder así conseguirlo. Estela Brochado y Gabriela Álvarez, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!